kt ahora todo el mundo quiere de la pampara ahora todo el mundo quiere de la pamparia ahora todo el mundo quiere de la pampara Quiere, quiere de la pampara Bienvenidos chicos una vez, una vez, una vez, una vez más A un video de R Swag Espero que disfruten mucho chicos Y hoy vengo con la real pampara de la pampara que está prendida Tengo la pampara prendida chicos Ok, hoy traigo una wheel excelente Pero antes de todo Déjame decirte como unirte al gremio La Tribu Y son todos bienvenidos mientras tengan 3 millones de fama Si chicos, ahora hay que tener 3 millones de fama Y te aceptamos en el gremio La Tribu Ok, muy importante eso ¿Por qué? Porque con 3 millones de fama Podemos saber que eres un jugador Perdón, un jugador Que está ahí más o menos, juega a veces Así por el estilo, tienes experiencia Y etcétera, etcétera, etcétera Otra cosa muy importante chicos Es que abajo tengo el botón de donaciones Por si alguien quiere donarme, no sé Una miseria, un centavo, dos centavos, tres centavos Yo cojo lo que ustedes me den Yo no tengo problema Yo cojo lo que ustedes me pongan Pero sí, ahí está el botón de donaciones Si quieren donar También tengo el Facebook y el Twitch Por favor, todo el mundo Suscribirse en el Twitch Apoyarme en Twitch Estoy empezando en Twitch Ya tenemos 6 seguidores Pero miren chicos El video que les traigo hoy El video para hoy es la Will para Pro O sea, la Will Pro del alquero chicos O sea, la pampara de la pampara O sea, ese traje tiene el flow bacanísimo Ok, ese es el flow definitivo Ese es el set definitivo Las habilidades definitivas que tienes que usar Con este traje Y todo lo demás Ok Así que no olviden apoyarme chicos Denle en esos likes Y esos comentarios Espero que les hayan gustado Todos los demás videos Quiero que me dejen abajo En la descripción De que quieren que haga el próximo video No sé si quieran que haga un video Como personal mío Así como Haciéndome preguntas Pregunta para Swagger No sé Ustedes denme una idea Quiero hacer algo como nuevo Está bueno eso Pregunta para Swagger No está mala Bueno chicos El video de hoy Vamos a empezarlo Con la pampara de la pampara Y que tenemos para hoy Nada más y nada menos Que el set del alquero chicos Ok Este es el set que usa el alquero Este es el set pro para alquero Este es la Will Definitiva Ok Lo primero que tenemos Es el arco de Badón Chicos Y estas son las habilidades Que debes usar Estas son las habilidades Que debes usar Con este arco Tenemos chaqueta real también Estas son las habilidades Que tienes aquí Muy importante eso chicos Capucha de asesino También Esta es El casco Esto va en la cabeza Esto es lo que tienen que usar La capucha del asesino Con el reloj Y aquí también Esta habilidad Ok Lo siguiente Es sandalias reales Chicos Sandalias reales Y como pueden ver Estas son las habilidades Que tienes que habilitar Otra opción Que tenemos aquí Es el veneno Veneno Siempre veneno Veneno Siempre siempre el veneno Y la comida Es tortilla De cerdos De cerdos Tortilla de cerdo Así que este es el set Así es como se ve El set Cortesía De la tribu Para todos ustedes Chicos Espero que le guste De verdad Quería hablarle A alguna otra cosita Un poquito diferente No se Esta buena la idea Si quieren que haga un video Algo de mi personal O ustedes No se Quieren una pregunta Para mi Déjenmelo en los comentarios Para saber Si quieren que haga El contenido debajo Que sea así Con preguntas Y ese tipo de cosas Bienvenidos sean Todos los nuevos Un saludo para todos Los viejos Muchas gracias Por el apoyo Aquí un dominicano Esforzándose para ustedes Trayéndole contenido A diario Y dos y tres veces Al día Así que Bienvenidos sean todos Se lo agradezco mucho Y Yo tengo la pampara Pásenla bien Espero que hayan disfrutado El video No olviden dejar Sus comentarios Muy importante Dale like Compartir Y suscribirte Al canal Sígueme en mis redes sociales Que están abajo En la descripción Y el Discord También del gremio Está en la descripción Así que Chau chau